No porque me miren solo No crean que no tengo apoyo Pero mas bien me canse de estar rodeado De esa gente que es corriente Que sonriendo te te mienten Y que si te ven la espalda Te traicionan pues son lacras Yo sigo en la mía Con la vista arriba La meta bien fija Y oidos sordos Y me preguntan Ni los conozco Y sigo en la mía No mas me dan risa Los que dicen que me van a tomar No salen de ahí Por bla 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 Y sigo en la mía Y ustedes me tiran Yo se que me admiran Aunque se disfracen Con el traje de la envidia Yo sigo en la mía Con la vista arriba Con la vista arriba La mente bien fija Y oidos sordos Y me preguntan Ni los conozco Y sigo en la mía No mas me dan risa No mas me dan risa Los que dicen que me van a tumbar No salen de ahí Puro bla 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 Y sigo en la mía Y ustedes me tiran Yo se que me admiran Aunque se disfracen Con traje de la envidia